Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el arquitecto austriaco Germán Tilk porque como sabemos, como dice el título de esta noticia, Tilk, no descarta realizar cambios en Jazzmarina bueno, como sabemos, el circuito de Jazzmarina es uno de los circuitos más bonitos de la Fórmula 1 por el hecho de que deja imágenes bien bonitas cuando empieza de día, justo antes de caer el sol y que termina de noche pero el circuito es 100% una basura es una basura de la que se compite desde el año 1009 y bueno, como sabemos, el trazado del circuito nos ofrece muchas oportunidades de adelantamiento por lo que el motivo es por este mismo porque este es el motivo por el cual recibe numerosas críticas todas las temporadas y bueno, espero que las modificaciones en el circuito de Jazzmarina terminen con estas críticas y con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao